¿Hay tías? ¿Hay tías? ¿Hay tías? Tampoco ¡Tampoco! Ahorita has peleado con todo el mundo ¡Qué chingados! ¡Ah, es la vieja! ¡La pelonera! ¡Bueno! ¡La chica! ¡La suegra! ¿Si vino la suegra? ¡Sí! No la invitamos cuando vino la suegra Entonces voy a decir, por ejemplo, mi suegra y la suegra Y luego, por ejemplo, mi novia, pues... ¿Sí? Entonces, ¿por quién empezamos? Por su suegra ¡La suegra!